Muy buenas noches mis hermanos de Huancavelica, mis hermanos de Ayacucho, Cusco, Apurímac. Muy buenas noches mis amados hermanos, muchas bendiciones mis amados hermanos, cómo se encuentran hermanos, cómo están. Y una vez más nos encontramos ya en el estudio de Jiva Music Producciones para poder presentar y para poder cantarnos cánticos a Dios Todopoderoso. Saludando al gerente de la producción, mi hermano Brando Hinojosa Palomino, que está en los estudios. Muchas bendiciones mi hermano Brando, también a todos mis hermanos de la agrupación Talento Cristiano, mi hermano Eliseo Machuca, también mi hermano Eliseo Carvajal, como no saludar a mi hermano Eliseo Carvajal que está detrás de las cámaras. También presente, también un hermano de ustedes, un servidor de ustedes, Julio Montes Escobar. Mis amados hermanos, estamos para servirles, mis amados hermanos. A ver, vamos a esperar. A ver, tenemos hermano Brando, tenemos ocho conectados. Y queremos llegar a, siquiera a treinta conectados para poder seguir ya o comenzar ya con la transmisión, con los cánticos. Bueno, mis amados hermanos, quiero presentarle a mi hermano Tionfio Escobar Quispe, que también es uno de los integrantes de la agrupación musical Talento Cristiano. Muy buenas noches, mi hermano Tionfio. Julio Montes Escobar Quispe, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido a la casa de estudio Jibá Music. ¿Cómo se encuentra mi hermano al estar frente a las cámaras del estudio Jibá Music? ¿Cómo se encuentra mi hermano? Muy buenas noches, hermano Tionfio. Muy buenas noches, mi hermano Julio. Amigos, hermanos, y quien pues ustedes están conectados en estos momentos, reciban pues mi saludo cordial. Y yo me siento contento de estar aquí juntamente con mi hermano Julio Montes, mi hermano Brando Hinojosa. Y estoy contento, muy alegre, hermano Julio. Qué bien, mi hermano Teófilo. Y gracias también, cómo no, recordar, hermano, los años que pasan rápido, ¿no? Y que seguimos también trabajando de antemano contigo, mi hermano, con el conjunto Agrupación Evangélica Embajador Celestial. Y también, mi hermano Teófilo, quiero que des un ánimo. ¿Cuál es tu ánimo para nuestros hermanos? ¿Qué palabras le dirías a nuestros hermanos que nos están viendo? ¿Qué cosas le conseguirías a los muchachos de este tiempo? Sabemos, hermano, que estamos viviendo ya en los últimos tiempos finales. Pero el mundo, el hombre, todavía seguimos pecando, mi amado hermano Teófilo. Ya pasamos dos mil años, pero el mundo sigue pecando. ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu palabra para nuestros oyentes, para nuestros hermanos que nos están viendo mediante este estudio, GBA Music Producciones? ¿Cuál sería tu palabra para nuestros hermanos, mi hermano Teófilo? Claro que sí, hermano Julio, yo la verdad quisiera no animar a los hermanos, a los muchachos en este tiempo, ¿no? Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles y yo sé que creo que es tiempo de acercar más a Dios, de todas maneras, ¿no? Y es todo, hermano Julio. Amén, mi amado hermano Teófilo, gracias. Y también quiero agradecerte, mi hermano, siempre por trabajar junto también, hermano. Cómo no decir también, cómo no agradecer a la producción de nuestro hermano Brando Hinojosa Palomino. Y también a todo el elenco de la agrupación musical Talento Cristiano. Y estamos para servirlos, mis amados hermanos. Si alguien desea grabar, si alguien desea demostrar su talento que lo tiene para Dios, estamos para apoyarles, estamos para brindarles. Tenemos como tecladista nuestro hermano Brando Hinojosa. También a nuestro hermano Teófilo. Y también tenemos como maestro del ARPA, nuestro hermano Inicio Machuca, que está también en la agrupación Talento Cristiano. También nuestro hermano Inicio Carvajal. Juntamente con ellos, mis amados hermanos, estamos para servirles, para apoyarles con el talento que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Bueno, vamos a ver, a ver los saludos, mis amados hermanos, antes de empezar. Tenemos 16 conectados, mis amados hermanos, por favor, a compartir esta transmisión para poder llegar a muchas vidas, muchas almas, mis amados hermanos. A ver nuestro hermano Neflin Soto, que siempre está conectado también en la transmisión de Estudios Jivea Music. Mi hermano Neflin Soto, allá en Chuklajasa, ¿no? Nuestro hermano Rosy Kispe nos dice, bendiciones hermanos, saludos desde Andahuayla, Zapurímac. Muchas bendiciones, mis hermanos de Apurímac. Andahuaylas, un abrazo, mis amados hermanos, de parte de tus hermanos, de la agrupación Talento Cristiano y Embajador Celestial. Un abrazo, mis amados hermanos de Apurímac. Andahuaylas. A ver, nos dicen nuestros hermanos, quienes nos mandan los saludos. Nuestro hermano David Farfán nos dice, amén, nada más, no dice nada, mis hermanos. A ver, hermanos, envían sus saludos, así para poder enviar sus saludos desde donde nos está siguiendo, desde donde nos está viendo, mis amados hermanos, por favor. Sus saludos y la dirección, mis amados hermanos. Tenemos un saludo también para nuestro hermano Valentín Escobar. Amados, bendiciones de Santa Anita, desde Lima, mi hermano Brando, nos está siguiendo a Estudio Giovea Música. ¿En qué parte de provincia estás, amigo? Nos dice mi hermano, nos encontramos en la provincia de Acobamba, de Estrito, Paucará, Departamento de Bancabelica. Muchas bendiciones, mis hermanos de Santa Anita. Bueno, mi hermano Teófilo, vamos a, pues, deleitarles con los cánticos a nuestros hermanos que se están conectándose. Por favor, mis hermanos, a compartir la transmisión, mis amados hermanos. Mi hermano José Echabautes nos dice, Pumarangra, hermanos, saludos. Muchas bendiciones, mis hermanos de Pumarangra, un abrazo, mis hermanos de Pumarangra, a todos, mis hermanos de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, un abrazo, mis hermanos. Nuestra hermana Leoncia Quispi Huamán nos dice, bendiciones, hermanos, saludos desde Huancayo. Cómo no llegar a nuestros hermanos de Huancayo, Chupaca, a la Iglesia La Voz de Cristo, Pastor Fortunato Vargas también, mi hermano Alejandro García en Huancayo. Nos está viendo, nos está siguiendo. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia. Bueno, vamos a cantar el primer cántico de esta noche, a deleitarle para todos ustedes, mis amados hermanos. Vamos, hermano Teófilo, vamos a cantar. Este cántico, dice, mis amados hermanos, está grabado en el cuarto álbum musical en Estudio Jivea Music. A todos mis amados hermanos, si usted se siente caído, si tú estás desanimado, si en algún momento tú has fallado a Dios, se te ha resbalado en el camino del Señor, con este cántico te digo, levántate, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, tú que me estás viendo mediante estas redes sociales. Con este cántico, acércate a Dios y dígale, Señor, yo te fallé. Muchas veces me he equivocado. Pero Dios está ahí, te ha expuesto. Y vamos a cantar este cántico que dice, Sí, Señor, yo te fallé. Muchas veces te he fallado. Con este cántico vamos a arrancar esta transmisión, mis amados hermanos. Vamos, mi hermano Teófilo. ¡Aleluya, Jesús! Compártanme, hermanos. Queremos llegar a muchas vidas. Queremos llegar a los hospitales, a los cárceles. Sé que no podemos llegar en persona, pero por estos medios queremos llegar. ¡Aleluya, Jesús! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Y, por favor, yo te fallé. Y, perdóname,jd Lapera. Yo te fallé. Sí, Señor. Y, perdóname, perdóname, ayúdame. ¿Cuántas veces sin llorar? Perdóname, ayúdame Toma mi vida, Dios mío Toma mi mano, un sueño Toma mi vida, Dios mío Toma mi mano, un sueño Perdóname, ayúdame Levántame, restáurame Perdóname, ayúdame Levántame, restáurame Y yo sé que te hemos fallado, padre Y yo sé que nos hemos equivocado, hermanos Pero aquí estoy, padre, dile, hermano Vamos, agrupación, talento cristiano Vamos, hermano, tío, un pilón Y hermano, abrando una cosa Sí, señor, yo te fallé Y acuérdame, yo te fallé Sí, señor, yo te fallé Y muchas veces, yo me fallé Acuérdame, si estoy sin llorar Perdóname, ayúdame Acuérdame, si estoy sin llorar Perdóname, ayúdame Amado Jesús, gracias Tú eres padre de Jesucristo Mi fiel compañero Es por eso hoy, padre, te alabo Es por eso hoy, exhalo tu nombre Toma mi vida, Dios mío Toma mi mano, oh Señor Toma mi vida, Dios mío Toma mi mano, oh Señor Perdóname, ayúdame Levántame, restáurame Perdóname, ayúdame Levántame, restáurame Amado Jesús Te olvido por aquellos mis hermanos Que aún siguen cayendo En las manos del enemigo Levántanos, restáurame Dios mío Sí, señor, yo te fallé Te cuentes de fe Te cuentes de fe Sí, señor, yo te fallé Te cuentes de fe Si te cuentes de fe Te cuentes de fe Si te hiciste sin llorar Perdóname, ayúdame Te cuentes de fe Si te hiciste sin llorar Perdóname, ayúdame Aleluya, Jesús, gracias Vamos mis hermanos Vamos mis hermanos Vamos cantando De la agrupación Embajador Celestial Gracias Gracias Al respaldo del talento cristiano Y hermano Abrando enojosa Palomino Gracias Aleluya Gloria a Dios Mis amados hermanos Gracias ¿Por qué canto? ¿Por qué te animo con este cántico Mi amado hermano? Yo sé que en algún momento Usted Y yo Y todos que están viendo Nos hemos equivocado Pantanur Ganchegme Ocpunchao Mana Maruna Cancho Mana Fallacuga Mana Maruna Cancho Jaucalla Caiga Caipica La chica Maga Siempre En jamón Problema Siempre En jamón La dificultad Críticas Murmuras Todavía Buscas Todavía Criticas Todavía Murmuras Si un guerrero Se equivoca Se equivoca Porque Hace Entender Lo mejor Tú que estás Metido En cuatro De tus Paredes Ven a los Brazos De Cristo Si hoy Te has Equivocado Es Hoy Día Pero Dios Está Dispuesto Está Con los Brazos Abiertos Para Aquel Hombre Valiente Para Aquel Mujer Valiente Que Venga Y Aquí Estoy Señor Aquí Estoy Yo Para Esa Persona El Señor Está Dispuesto Para Perdonar Sus Pecados Aleluya Entonces Mi Amado Hermano No Desmayes No Te Sientas Caído Levántate Y Vamos Adelante Gloria a Dios Mis Amados Hermanos Vamos Vamos Complacer Con Los Saludos A Nuestros Hermanos Nuestro Hermano Eliseo Escalante Saludos Desde Sao Paulo Brasil Un Abrazo A Nuestro Vecino País Brasil Mi Hermano Eliseo Escalante Comparte Mis Amados Hermanos Esta Transmisión Así Para Poder Llegar A Muchas Vidas Un Abrazo Para Nuestros Hermanos Cristianos Para Nuestros Hermanos De Brasil Un Abrazo A Mis Hermanos De Sao Paulo Brasil Mi Hermano Eliseo Escalante Un Abrazo Mi Hermano Eliseo Escalante En Brasil A Ver Quienes Nos Están Siguiendo Nuestro Nuestro Hermano Monarell Full Centuría En Tu tienda Monarell NICMIC Nos dice Nuestro Hermano Monarell Tu tienda Monarell NICMIC Está ubicado En calle Mar del Sur Manzana Velo De Nueva Asociación De Vivienda El Porvenir Ceres Vitarte Lima Nuestros Hermanos Ceres Vitarte Lima Santanita Un abrazo Mis amados Hermanos De Santanita Lima Vitarte Nuestro Hermano Valentín Escobar Nos dice Gracias Siervo De Dios Un saludo Cordial Para el Pastor Florencio Laime Para Tinker Haza Nuestros Hermanos De Tinker Haza Un abrazo Mis amados Hermanos De Tinker Haza Muchas Bendiciones Mis amados Hermanos Por favor Hermanos Vamos a Compartir Esta Transmisión Queremos Llegar A muchas Vidas Queremos Llegar A muchos Lugares Mediante Las redes Sociales Mis amados Hermanos Saludos Wohis Nos dicen Nuestros hermanos De Monaril Un abrazo Mi hermano Monaril Saludos Wohis Saludos Hermanos Nos dicen Nuestro hermano Monaril También Nuestra hermana Catalina Romero Mayua Nos manda Un aplauso Muchas bendiciones Mi hermana Catalina Romero Mayua Mi hermana Norma Lizana Saludos Desde Ica Muchas bendiciones Mis hermanos De Ica Un abrazo Mis hermanos De Ica También Está conectándose Nuestra hermana Ágida Contreras Desde Guayanay Un abrazo Para la familia Contreras En Guayanay De la iglesia evangélica Pentecostal De Jesucristo También Nuestro hermano Ahí está Mi hermano Eliseo Machuca Contreras Saludos Y muchas bendiciones Hermanos Julio Montes Gracias Mi hermano Eliseo Siempre También trabajando Con la agrupación Talento Cristiano Muchas bendiciones Mi hermano Eliseo Machuca Un abrazo A la distancia Mi hermano Mi hermano Joel Méndez Se está viendo Desde Santa Rosa De Ojoro Chinchihuase Churcampa Un abrazo Para la familia Méndez En Chinchihuase Churcampa Muchas bendiciones Mis amados hermanos Nuestro hermano Nilo Navarro Nos dice Saludos Hermanos Desde Cañete Imperial Desde la ciudad Imperial De Cañete Un abrazo Dios lo bendiga Nos dice Nuestro hermano Nilo Navarro Desde Cañete Mi hermano Teófilo Nos está viendo Desde Cañete Nuestros hermanos Desde Sao Paulo Brasil Nuestros hermanos Tenemos familiares En todos lugares Mis amados hermanos Muchas bendiciones Mis amados hermanos A ver Quienes más Nos dice por acá Bendiciones hermano Julio Montes Siga adelante Gracias Llevando el mensaje Cantado de nuestro Señor Jesucristo Saludos Nos dice Nuestro hermano Ágida Contreras Desde Guayanay Ajá También nos dice Nuestro hermano Maximiliano Flores Muy buenas noches Amados hermanos Que Dios los Bendiga Saludos Desde Huánuco También Desde Huánuco Está presente Nuestros hermanos Con la transmisión A ver Quienes más A ver Los salud Gloria a Dios Nos dice Nuestra hermana Angelina Laura Flores Nelsita Paco Taipe Muchas bendiciones Mis hermanos Nos dice Nuestra hermana Nelsita Paco Taipe Muchas bendiciones Mi hermana Un abrazo A la distancia Saludos desde Puccio Ayacucho Nuestros hermanos De Puccio Coracora Ayacucho Nuestro hermano Claudio Guaraca Alfaro Nos dice Saludos desde Puccio Ayacucho Para nuestros hermanos De Puccio Un abrazo Mis amados hermanos También bien Saludos De nuestros hermanos Saúl Suicaray Huerta Bendiciones hermanitos A seguir adelante Por favor hermanos Compartir la transmisión Hermanos Por favor Para poder llegar A muchas vidas Josué Chabautes Nos dice Gloria a Dios Hermano Julio Montes Sigamos predicando El evangelio De Cristo Saludos para Iglesia evangélica Pentecostal Pumarangra Centro Pastor Marcelino Palomino Muchas bendiciones Pastor Marcelino Palomino A ver Quienes más Nos están mandando Saludos Para nuestros hermanos De Manchay De parte de nuestro hermano Julio Taipe Nos está enviando Saludos De Manchay Lima Perse Chancasanampa Hola hermano Bendiciones Y un saludo Desde Huancayo Muchas bendiciones Para Huancayo Un abrazo Mis hermanos De Huancayo Claro hermano Como no Para nuestros hermanos De Manchay Un abrazo Para nuestro hermano Julio Taipe En Manchay Lima Nuestro hermano Rubén de la Cruz Bendiciones hermano Julio Gracias mi hermano Rubén Un abrazo Mis amados hermanos Aquí viendo A Talento Cristiano Muy bien Mis amados hermanos Está Hermano Brandon Nos está siguiendo Nuestros hermanos De Monary Aquí viendo A Talento Cristiano Evangélico Tu hermano Regoberto Munaris Guayuamesa En Ceres Vitarte Un abrazo Mi hermano Regoberto Munaris Guayuamesa En Ceres Vitarte Muchas bendiciones Mis amados hermanos A compartir La transmisión Mis amados hermanos Bueno A seguir continuando Con la Con los cánticos Para Dios Todopoderoso Mi hermano Teófilo A seguir Gloria a Dios Mis amados hermanos Bueno A seguir cantando A Dios Todopoderoso Este cántico Dice Mis amados hermanos Guayuamesa Mis amados hermanos Solamente Dios Solamente El Salvador Dios de amor Te puede dar Ese consuelo Te puede dar Ese abrazo Con este cántico Quiero llegar A mis hermanos Que aún Que aún están Pasando Momentos Duros Momentos Dificultades Que hay Cantico Ania Atariro Y hermano Que hay Cantico Gracias Amados hermanos Amados hermanos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hermanos! ¡Gracias, papito, por tu consuelo grande! ¡Gracias, Dios, por tu amor incomparable! ¡Vamos, adelante, mis hermanos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya Padre Jesús Que tú estás con nosotros, con tus hijos Dios de la chica, da y da la chica Ni la guaras Dios de la chica, da y da la chica Ni la guaranjadigidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Amaya Iskayaichu, hermano. Amaya Iskayaichu, hermanos. Amaya Iskayaichu, hermanos. Amaya Iskayaichu, hermanos. Amaya Iskayaichu, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amados hermanos, Dios taita pa' a tine, kachkangala nyo ganchiguan mesiricordian. Amados hermanos, gracias mis amados hermanos que se han conectado, mis amados hermanos, gracias a nuestros hermanos de Huancayo, Ayacucho, nuestros hermanos de Lima, nos dicen nuestros hermanos. Muchas bendiciones mis amados hermanos, un abrazo para todos ustedes mis amados hermanos, para nuestro hermano Félix Lizana en Ayacucho, muchas bendiciones mis amados hermanos. Deise Teyo desde Lima, un saludo para la familia, Teyo Joyha nos dice nuestra hermana, Deise Teyo, un abrazo a mi hermana, muchas bendiciones. También nos dice nuestra hermana Félix Lizana, saludos hermanos, nos dicen. Bueno mis amados hermanos, nos queda un cántico para poder complacer a ustedes mis amados hermanos. Bueno mis amados hermanos, desde aquí quiero hacer la invitación para el día 23, no sé si me equivoco mi hermano Brando, para una vigilia, ayuno en la iglesia de Dios de Poucara, el manantial de agua viva de nuestro pastor, José Carbón y Bosa. Todos quedan invitados mis amados hermanos, para este día, ayuno y vigilia el día 23 de este mes. Mañana ha pasado nada más mis amados hermanos, en la iglesia de Dios, manantial de agua viva Poucara. Un abrazo para ti mi pastor José Carbón y Bosa, para mi hermano Martín Carbón y Bosa, para nuestros hermanos de la Junta Directiva de la Iglesia de Dios, para nuestros hermanos que están ahí seguramente conectándose ya a las redes sociales. Un abrazo mis amados hermanos. Vamos a seguir continuando con los saludos, nuestra hermana Valeria González nos dice, bendiciones hermanos, sigue adelante. Saludos desde Bryan, desde Bryan, nuestros hermanos también se están conectándose. Nuestro hermano Marcial Huyncho, hermanos, bendiciones desde Ica. Un abrazo mi hermano Marcial Huyncho, desde Ica. A ver quiénes más nos están mandando saludos, nuestra hermana Carmencita Aguirre. Bendiciones hermano Julio Montes nos dice, muchas bendiciones mi hermana Carmencita Aguirre. Muchas bendiciones. Mi hermana Marta Palomino Pariona, muchas bendiciones mi hermana. Ya si viene su cumpleaños, la transmisión oficial de nuestra hermana Marta Palomino Pariona, Pariona en el estudio de Jehová Música. Un abrazo mi hermana Marta Palomino a la distancia, a tu esposo Leoncio Hinojosa Huamán. Un abrazo mis amados hermanos, muchas bendiciones. A ver, vamos a seguir, nuestra hermana Ioni Torres Muñoz. Bendiciones desde, saludo desde Bryan, para nuestros hermanos de Bryan Ayacucho, ¿no? Nuestra hermanita Carmencita Aguirre, sin llorar mi hermana. A ver, último saludo hermanos, para poder complacer con último cántico a nuestro hermano Saúl Llantoy Quispe. Hermano Julio, saludo desde Ica. Dios le bendiga grandemente, gracias por transmitir muchas bendiciones igualmente para usted, mi hermano Saúl Llantoy Quispe. Un abrazo, mi amado hermano. Bueno, mis amados hermanos, con esto cántico nos queremos despedir de ustedes, mis amados hermanos, de la producción Jehová Música, de nuestro hermano Brando Hinojosa Palomino, de la agrupación Talento Cristiano. Muchas bendiciones, mi hermano Tiófilo, gracias también, mi hermano Tiófilo, un integrante más, que está en la agrupación Talento Cristiano, mis amados hermanos. Está a su servicio de ustedes, para apoyarles, hermanos, si usted quisiera grabar, si usted quisiera sacar su primer álbum musical, tenemos disponibles a nuestro hermano Tiófilo en la sala de Talento Cristiano, con la agrupación Talento Cristiano, para que les pueda apoyar con el teclado. También tenemos a nuestro hermano Inicio Machuca, que está también agrupando a la agrupación Talento Cristiano. También si usted quisiera grabar con teclado, con arpa, con requinto, estamos, hermanos, para poder apoyarles a ustedes, mis amados hermanos. También tenemos a nuestros hermanos de la parte de percusión, a nuestro hermano Inicio Carvajal, que también es uno de los integrantes de Talento Cristiano. Y muchas bendiciones, mis amados hermanos. Un abrazo a la distancia. Con este cántico nos despedimos. Y muchas bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a complacer con este cántico, mi hermano Tiófilo, que dice, hermanos, Jerusalén Nuevo. Qué bonito es. Mi hermano, con este cántico nos despedimos. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Dios. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. No quiero salir de que morir No quiero salir de que morir Y calles de oro, maras de tu mar Calles de oro, maras de tu mar Por esta carne vamos a trablar Por esta carne yo voy a trablar Como es Jesús, yo voy a trablar Como es Jesús, vamos a trablar Y calles de oro, maras de tu mar Y calles de oro, maras de tu mar Señor Jesús, te aclamo en ti Señor Jesús, te aclamo en ti Vamos hermano Teófilo Y hermano Brandi Nojosa Vamos cantando a Dios Todopoderoso Vamos mi hermano Yoni Torres Muñoz Un abrazo mi hermano, muchas gracias, gracias Vamos mi hermana María María Rodríguez ¡Aleluya, Jesús! Y Jerusalén, ¡qué bonito es! Y Jerusalén, ¡qué bonito es! La calle es de oro, mares de cristal La calle es de oro, mares de cristal Por esta carne vamos a caminar Por esta carne yo voy a caminar Con Jesús yo voy a caminar Con Jesús vamos a caminar Vamos cantando hermano Dios Vamos mis hermanos Lleven a rotoma Por esta carne yo voy a caminar Por esta carne yo voy a caminar La calle es de oro, mares de cristal La calle es de oro, mares de cristal Por esta carne vamos a caminar La calle es de oro, mares de cristal 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 Poucará, manantial de agua viva Estamos ubicados mis amados hermanos En la avenida industrial A unos metros de la plaza principal de Poucará A unos metros de la plaza principal de Poucará Mis amados hermanos Ahí estaremos presentes Mis amados hermanos Tu hermano en Cristo Julio Montes Escobar Y la agrupación Embajador Celestial También es de nuestro hermano Inicio Machuca Los mensajeros de Dios Y nuestro hermano Martín Carbone y Bosa Estaremos presentes Cantando y alabando a Dios Todopoderoso Mis amados hermanos Les invitamos que vengan hermanos A gozarse en la presencia del Señor A gozarse En la presencia de nuestro Padre Con todos nuestros hermanos Les esperamos mis amados hermanos Con brazos abiertos El día 23 de abril En la iglesia de Dios de Poucará Muchas bendiciones mis amados hermanos Un abrazo a la distancia Nos vemos hasta la otra oportunidad Muchas bendiciones mis amados hermanos Nos vamos hermano Teófilo Amén Muchas gracias